Una verdadera pesadilla vivió una familia en Belgrano al 1300. Fueron sorprendidos por un delincuente con un bebé en brazos. Fue a pedir agua, a pedir asistencia, tocó una puerta, atendió a una nena, pero no fue en ese momento en el que les robó, sino cuando se retiró, la nena le dio algunos datos sin querer, contándole alguna situación que posiblemente haya utilizado el ladrón para animarse a ingresar, posiblemente, se fue y volvió, no sabemos si logró con violencia ingresar, pero sí que lo hizo y con un cúter, con un elemento constante, amenazó a toda la familia, la metió en una habitación y lo robó. Nos encerró en una habitación, estamos hablando de una familia con varios menores de edad, con una persona con algún tipo de discapacidad de audición, digamos, con una sordera, otra persona que estaba en silla de ruedas, y se aprovechó de una situación determinada para poder avanzar con este robo que ocurrió esta tarde cerca de las tres y media. Dramático relato de la víctima. Llegué de trabajar y los veo a toda mi familia encerrada, estaban mis hermanas, mi primo, mi hermano encerrado, era un chico solo de mi edad, con un bebé, porque yo lo vi salir, pensé que estaban pidiendo, lo vi irse para allá, y cuando entro a mi casa me encontré con todo el desastre. ¿Pero él entró con una criatura a la casa? Sí, 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 entró con un bebé de tres años. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue violento? ¿Por qué la familia quedó? Los amenazó con un cúter y las encerró en la habitación de mi hermano, a todos. ¿Puntualmente tenían miedo de esta persona? ¿Era violento en sus modos? No, no lo sé si fue violento o no, pero sí los amenazó con un cúter, y bueno, mis hermanas son chicas, mi hermano está en silla de ruedas, mi primo también es chico, y estaban ellos, y qué iban a hacer. ¿Te contaron si había tocado timbre? ¿Cómo fue que entró? Primero vino, tocó timbre para pedir un vaso de agua, que mi hermana se lo dio, y después dice que como a la hora volvió y abrió solo la puerta, yo creo que la apalanqueó con algo. ¿Le cerró la puerta con llave? ¿Cómo fue que los encerró? No, la arrimó la puerta, se ve que la cerró, no con llave, pero lo que pasa es que la puerta cierra sola. ¿Se llevó algo a esta persona? Sí, se llevó dos computadoras, dos notebooks, una Play 4, los celulares de todos, y plata también se llevó, que era de mi hermano, y no sé qué más, porque todavía no vimos bien, está todo revuelto, así que... Queda claro, más allá del daño material, del daño económico, lo grave es la tranquilidad de esa familia, la angustia que se llevaron después de esta sorpresa, ¿no? Sí, no debería ser difícil dar con esta persona por las características. Bueno, y al averiguar o al dar aviso rápidamente, este hombre estaba caminando por la calle, hay que ver si, bueno, encontró un refugio inagulado, llegó hasta su casa, pero bueno, era una persona que estaba o pidiendo o caminando por la calle, y aprovechó esta ocasión para robarla. Compartimos un fragmento más, en este caso va bien con las sensaciones, con lo que le queda a esta familia, golpeada por la inseguridad, insistimos, no tanto por una cuestión económica material, sino por los chicos, por estas personas con discapacidad que también fueron víctimas de este delincuente, que ni más ni menos que con un bebé en brazos se aprovechó de esta situación. Tan mal, tan mal por el momento que pasaron y tan nervioso. Yo también, yo también porque las vi encerrados, nunca me había pasado algo así, los vi a todos encerrados y la situación de que te invadan así tu casa y... ¿Hay mucha angustia en la familia? ¿Tú preocupas? Imaginaba el susto también, porque son todos chicos. Ahora, tener que recuperarse... En ningún momento me imaginé que salía de robarme, porque yo la puerta ya la vi cerrada y él lo vi caminar de acá, yéndose como para la esquina, pero ya la puerta estaba cerrada, pensé que había venido a pedir algo. Siempre pasa gente pidiendo acá, lo vi salir con una mochila, la mochila tenía todo. Cuando estaciono el auto, abro la puerta, me encuentro con todo encerrado, todo el desastre adentro, las traté de contener y después llamé a la policía y fui a dar una vuelta, cuando fui a dar la vuelta ya no vi nada.